Raúl Jiménez, puso al frente a los Wolves que, sin embargo, sufrieron un amargo empate 1-1 ante Newcastle en la jornada 6 de la Premier League 2020-2021. Desde el arranque del partido fueron los Wolves los que tomaron las riendas, Podense sacó disparo peligroso al 9, 4 minutos después Raúl Jiménez sacó bombazo por encima del poste, el Newcastle se dedicaba a defender esperando alguna oportunidad que estuvo cerca de llegar con mucha fortuna al 42 cuando Saint-Maximin casi la manda al fondo, al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con unos Wolves volcados al ataque, pero los minutos pasaban sin abrir el marcador, hasta que al 80 Raúl Jiménez apareció con gran disparo desde fuera del área para el 1-0, sin embargo en un gravísimo error de el arquero al 80 y 9 Jacob Murphy puso el empate a uno final. Con este empate los Wolves arribaron a 10 puntos en la séptima posición, mientras que Newcastle se colocó 14 con 8 unidades. Los Lobos recibirán al Crystal Palace el próximo viernes en la jornada 7 de la Liga Premier.